Que cuando canta un capitano, hay todos sus males de campan, y por eso en mi tacita, y por eso en mi tacita sale el sol en cada mañana. Y por eso en mi tacita sale el sol en cada mañana, y por eso en mi tacita sale el sol en cada mañana. Y en mi tacita formé mil colores, y a cada bombo y platillo, y por eso en mi tacita sale el sol en cada mañana. La que atienta y se grita, mientras que el mundo las calla, las palabras que avergüenzan a tantísimos canales, las palabras que revientan a quien no quiere escucharlas, la que aquí hombres y mujeres disparan sin miedo a nada. La que tiene incontinencia de cultura y la de rama, en cada esquina de un barrio en su semana más sagrada, la que grita como un pueblo cantando a cambio de nada. La que tiene incontinencia de cultura y la de rama, en cada esquina de un barrio en cada mañana. que te siga cantando, que te siga cantando, que te siga cantando, que te siga cantando, como su madre le causa, en mi casita de olorada.